Amigos y amigas, aquí les traigo la nominación de Pablo y de Mari Pili. ¡Ay, papá! Así nominó Pablo. Le dio dos a Mari Pili y uno a Chloe. Se ve de que el cuarto juego sí está unido con el agua para ir en contra de tierra. Así es que ahí está la nominación de Pablo, papá. Ahorita venimos con la nominación de Mari Pili. Ahí está la nominación de Mari Pili. Pues le devolvió los dos puntos que Pablo le dio a ella. Pues vino ella y dice, le doy dos a Pablo, papá. Y le dio uno a Lana. Así es que tierra va por agua, juego y agua va por tierra, papá. Esto se está poniendo, bueno, dos a Pablo y uno a Lana. Así nominó Mari Pili. Recuerde, y aquí no se gana, pero si goza, suscríbase que de gratis. Bendiciones.